¡A la cama, chavales! ¡A la cama, chavales! ¡A la cama, chavales! ¡Bien, chavales! ¡No! ¡No! ¡A la cama! ¡No, no tengo nada! ¡Vale, con ese compartimos el hábito! ¡Viva la factura! ¡Sí, sí! ¡Ya le pilló el truco! ¡Fiestas para el arrastre! ¡Siéntate! ¡Se acabó la fiesta! No seas tan colicioso. ¡Inverte! ¡Uno menos! ¡Fiestas no se levantan! ¡Aguanta! ¡Adiós! ¡Uno menos! ¿Qué tal una ayudita? ¿Y yo? ¡Se acabó la fiesta! ¡Siéntate, cabronazo! ¡Ja, ja! ¡Gazo al agua! ¡No! ¡Gazo! ¡Uh! ¡Te has dado bien, eh! ¡Chúpate esa! ¡Fuera de mi cabrera! ¡Envíame la factura! Ahí vienen Esa es una cifra Gato al agua Vale, que es un poco ¿Te has quedado a gusto? Solo saludaba Te he disparado ahora Se acabó el coleg ¡Niña! ¡Aaah! ¡Chúpate esa! ¡No! ¡Que lo mereces! ¡Fuera le vio! ¿Qué es esto, Choleta? ¡Puéntale, Cholo! Soy una retienda ¡Adiós! ¡Elimina el fogo! ¡Vamos! 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 ¡Hizo bien! ¡Con poder pararme! ¡Vamos! ¡Lo vemos en el otro lado! ¡Vamos! ¡Quítate! ¡Vamos! No hay gente que está aquí. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Te identidad! ¡Fuera! ¡Soy Queen! ¡Fuera, mi hermano! ¡Fuera, mi hermano! ¡Fuera, mi hermano! ¡Cao! ¡Soy deliciosa! ¡Toma! ¡Fuera, su hermana! ¡Me han estado llevado! ¡ battle, mi hermano! ¡Levantas! ¡Volvemos ante otro! ¡Fuera, colega! ¡Suscríbete al canal! Soy una leyenda a mi manera Toma ¿Ya has caído? Soy una leyenda a mi manera ¡Se acabó lo que se daba! ¡Un regalo de despedida! ¡Si nadie me ayuda, lo vais a pagar!